Están enfrentados, así se dice. En Jujuy y Moreno hay dos canchitas de fútbol. Dos canchitas de fútbol, cinco. Sí. Hay unos vecinos que creen que tienen que seguir estando esas canchitas. ¿Y otros? Y hay otros vecinos que quieren que haya una plaza. El tema es que estamos sufriendo con el estadio que está en Jujuy, Belgrano, Moreno y Catamarca. Una contaminación sonora, lumínica. Las veredas con una enorme suciedad, todas rotas. Tienen una iluminación muy, muy potente, donde los edificios que están sobre Moreno y sobre Catamarca mayormente, sufren una contaminación desde el segundo piso hacia arriba, porque la luz desborda el estadio y esos edificios quedan completamente iluminados toda la noche. Bajan las persianas y aparte le agregaron toldos. Imagínate que ahora se viene el verano y la gente que no puede dormir con aire necesita abrir las persianas. Además, sumale la contaminación sonora. Estas canchas se quedan hasta las 2, 3 de la mañana. Tenés que soportar los gritos. El viernes incluso hasta con bombos vinieron. Y además, terminan el partido, no sabemos de dónde consiguen alcohol, y se ponen a tomar en las esquinas, sobre todo en Moreno y en Catamarca. En el Facebook y en el Twitter de Manzana66, Verde y Pública, ustedes pueden ver la temática nuestra y además estas 33 asambleas que están participando con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!